Un saludo para todos los jóvenes de Radio Arte, quienes hacen todo el esfuerzo con proyectarse hacia la comunidad latina que se encuentra aquí en Chicago. Para ellos traemos un saludo de parte de Guatemala, también de los jóvenes de Guatemala, que por mi medio también están saludando y están queriendo tener también una intervención con ellos a través de la radio. Entonces, ¿sí puedes hablar de tu trabajo en Guatemala? Que sí, yo vengo representando esta vez una gira cultural de Desgua, para dar a conocer a los distintos niveles de población, para las universidades, para los grupos que están acá en Chicago, el trabajo que se hace en Guatemala a través de Desgua. Desgua es una institución de desarrollo sostenible para Guatemala, lo cual se proyecta también para el trabajo con los jóvenes y especialmente con las personas que regresan de los Estados Unidos deportados. Entonces, allá se les da un tratamiento especial, es la colaboración de Desgua, para instalarlos otra vez en los hogares guatemaltecos. Luego tenemos también varios trabajos que hacemos con las comunidades, trabajando con ellos, con sus distintas producciones, haciendo, queriendo hacer ya en una forma amplia el comercio justo. Y también tenemos el acompañamiento de comunidades para su desarrollo, para su organización, para su formación. Esto es bastante grande, es bastante alentador en Guatemala y hoy entonces queremos contar todo lo que hacemos. Estas son las tres formas de trabajo que hacemos, pero tenemos un programa bastante bueno con los jóvenes porque ellos son los que van a seguir la cuenta calendárica del año entrante, el 2013. Queremos que los jóvenes tengan una base fundamental para su trabajo, para su desarrollo, para que con claridad vean cómo ellos se proyectan, cómo ellos se proyectan como juventud dentro del medio en que se encuentran, porque sabemos que los jóvenes son inquietos, tienen ningún potencial, tienen ningún desarrollo de talento, entonces queremos que esas energías siempre se queden en sus lugares, que siempre pueden ellos, es un sueño para ellos volverse a quedar en sus lugares, porque salir tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa, entonces debe, el joven tiene que ver exactamente, tiene que pensar qué hacer con su futuro, pero ese futuro va encaminado también al aprendizaje, a su experiencia y a su inteligencia, qué es en esta vida, cómo ve la vida, cómo ha visto su crecimiento, cómo han proyectado sus padres, cómo los han tenido, cómo los han educado, cómo los han orientado como familia, esto tiene que ver mucho, entonces por eso que los jóvenes también buscan esa inquietud, esa fuerza que quieren salir de la casa, que a veces no quieren estudiar, pero un joven preparado también es bastante bueno, porque se le hace más fácil ver sus inquietudes, sus sueños también, es bueno también el estudio, que poco a poco dentro del trabajo, es cierto que cuesta trabajar y cuesta estudiar, pero las dos cosas a veces se llevan a la vez, porque si tienen el potencial, tienen esa energía ellos para poder alcanzar todos sus anhelos que tienen dispuestos, sus sueños, sus proyecciones como jóvenes, pero también vale la pena estar en círculo de juventud, círculos generacionales también, para que ellos traten de tener experiencias, para que vean la convivencia con otros jóvenes, otros jóvenes también que a veces se desesperan, que a veces tienen problemas económicos, problemas de cultura, problemas sociales, entonces creo que estando en convivencia con temas jóvenes, ellos superan eso, ellos están superando muchas cosas, y es mantener esa convivencia es la mejor energía que tienen los jóvenes, porque encuentran su ambiente, encuentran esa alegría, ese comportamiento de jóvenes también, tienen que gozarlo, la juventud es única y ya no vuelve a regresar, entonces por eso es que a ellos se les pide que a medida de que estén controlados, estén educados, y estén, que respeten también las cosas, las reglas donde están, las leyes donde están, eso va evolucionando en ellos, va creando una conciencia, y el estar en círculos de jóvenes también va creando la conciencia colectiva del joven contemporáneo, para ver cómo ve el mundo, cómo ve la sociedad donde están, cómo ve su familia, cómo ve a otros amigos, a otras amigas, cómo es la integración que se hace, para qué lo están creando, es para mejorar, es el esfuerzo de mejorar, entonces queremos decirles a ellos que siempre también estén atentos a todas las capacitaciones, a la radio, arte también, que estén oyendo los programas, que estén también en el círculo de ver el arte, no sólo el arte como una distracción, sino el arte para una conformación, para un cambio, la pintura, la poesía, todo eso va generando en ellos la música, va generando un cerebro completo, un cerebro que va construyendo la sociedad de mañana, los jóvenes de mañana, para con una buena forma de estar en el mundo, para conseguir lo que ellos tanto quieren en la vida, pero deben estar también muy preparados. Además también se les invita, también estando en círculos, también hay formas de cómo ir a otros lugares, y cómo tener una relación con otros países, con otros estados, con países internacionales, para ver también cómo es la capacidad de los jóvenes, cómo están los jóvenes viviendo en el mundo. También es bueno saber, tener esa correlación de países, de grupos, también de los grupos, pero atendamos primero a los grupos locales, aprendamos a convivir con los grupos locales, todo esto va generando el cambio en ellos, el cambio en ustedes jóvenes, y especialmente los que están de Latinoamérica acá, hay que luchar bastante, pero no hay que luchar con identidad, hay que luchar con inteligencia y con energía para obtener estos cambios. Entonces también el 22 de abril van a estrenar la película Distancia, no sé si puedes hablar de ese proyecto. También estamos invitando a los jóvenes y a las personas mayores también para que puedan ver la película Distancia, es una película que se filmó en Guatemala, que da las secuencias del conflicto armado, de cómo las poblaciones todavía están sufriendo, todas las poblaciones están sufriendo del conflicto armado, porque es una película de un caso real, como estos hay tantos en Guatemala. Entonces la película fue firmada en su mayor parte del tiempo en Nebaja, donde se dio esta familia que se distanciaron, se murió la señora, luego se llevan a la hija de tres años, su reencuentro es muy triste, y entonces se ve la parte que tiene la gente todavía del conflicto armado, ese miedo, esa cosa que se va en la autoestima, que no tiene otra cosa que pensar lo que perdió, lo que sufrió en este conflicto, pero también hace ver la importancia que tienen los idiomas para comunicarnos, la importancia que tiene el hablar y sentir la vida, es lo que la película da, las secuencias de la guerra, las secuencias, las secuencias, perdón, del conflicto armado, y esto también decimos, ¿qué nos dejó el conflicto armado?, ¿qué nos dejó?, pero también se debe a los del sistema que vive Guatemala, que vive el país, y que viven muchas familias, y que vive la juventud, que luego se casa y que toma otro rumbo. Los invitamos a todos para que asistan a la gran distancia, en el Centro Cultural Cervantes, que va a ser el 22, a dos de la tarde, están invitados, esto es la película que se puede ver, es una creación, es una primera película rural, y es una primera película con artistas mayas, también por el director, que es Sergio Ramírez, es el director de la película, también está enviándoles un saludo, de parte de él, está enviando este saludo a Chicago, a todo el público latino, para que pueda asistir, ver las películas también. Sí tuvo bastante impacto en las comunidades mayas, en algunas que saben de la película, en otras que están ansiosos de ver la película, quieren ver la película y quieren ver cómo es el comportamiento de la gente, cómo se ve la forma de la gente que trabaja, la forma que lucha, la familia maya que lucha, y también están viendo que también hay otro lado para dar proyecciones políticas a través de una película, se puede transformar, se puede llegar a la conciencia de personas, de cómo es el sufrimiento, de cómo la gente del campo, cómo lucha cada día, lucha y está inmerso dentro de una globalización, dentro de los poderes, dentro del poder que domina, cómo es la gente que sufre. Entonces los jóvenes también están viendo que hay una necesidad de hacer equipos de cine, hacer equipos de videos, hacer equipos para hacer filmaciones, para que se sientan, y yo creo que es otro medio que los jóvenes pueden también hacer. Eso también enseña la película y da también el comportamiento de cómo es la gente, de cómo está todo, de cómo es ese paso de lo que dejó el conflicto armado.